Explícame del Main Event de esta noche, Canelo vs Chávez, una gran pelea de México. ¿Qué piensas va a hacer en esta pelea? Es una pelea que varios años la gente la quería mirar. Ahora la vamos a ver. Mucha gente estuvo esperando esta pelea por tiempo, pero hubo muchas condiciones bajo Canelo. El peso. Todas las condiciones fueron favorables al lado de Canelo. Esperemos que Chávez, sabemos que Chávez en un tiempo tuvo la reputación de ser indisciplinado, no entrenar fuerte, tuvo sus problemas. Esperemos que base a esta pelea, ahora que su papá está involucrado, y el orgullo es más importante más cuando es un mexicano. Esperemos que Chávez, papá, le inculque el orgullo de que esta pelea es muy importante, puede abrir muchas puertas grandes en el futuro, para mirar un Chávez Jr. con un Triple G. Algo por el estilo. Pero yo pienso que es una pelea que depende de quién tiene más ganas de ganar esa noche. Son dos mexicanos que vienen fuerte, generan bastantes fanáticos, generan bastante de qué hablar, y esperemos mirar un buen espectáculo por parte de los dos. Espíjame del peso, porque Canelo no quería subir a 160 para Triple G, pero está subiendo más alto para 124.5 para Chávez. Espíjame de eso. Es negocio. Es negocio. Todo el deporte del boxeo es negocio. Hay ciertas decisiones que hace uno como peleador, pero es base al negocio. Si no peleas con Triple G en 160, pero subes a 164.5, que es la opción que tienen en esa pelea, por algo. No sé qué ven ellos. Algo captaron, algún punto débil captaron por parte de Chávez Jr. Por eso es que están tomando esa pelea. Hay puntos fuertes por parte de Triple G, pero hay puntos débiles por parte de Chávez Jr. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Solamente ellos lo saben. Y decidieron subir a esa división y tomar la pelea con Chávez Jr. en lugar de tomarla con Triple G. Y último, piensas si gana Canelo, ¿vamos a ver Canelo y Triple G en septiembre? Pues eso esperemos. Eso esperemos, porque las cosas cambian día a día. ¿Entiendes? Nosotros, todo el fanático de boxeo, esperemos una pelea con Canelo y Triple G. Es lo que todos queremos mirar. Pero las cosas cambian, base al negocio. Los promotores son los que llevan la contienda de todo lo que pasa. Y solamente ellos, entre ellos mismos las negociaciones, pero no queda de otra. Yo pienso que ya es el momento. Si no es a finales de este año, va a ser a principios del año próximo. Pero ya, una pelea con el ganador de esta pelea, que sea Chávez o sea Canelo, con Triple G. Buena suerte con Lucas Matista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Joel.